Tu, tu, tu... ¿Alguien sabe cuál es la canción original, chicos? O sea, esa es la de Ya Llegó el Dead, ¿no? Pero... ¿Cuál es el tema original? Ah, voy a buscar. Es que te vas, ¿eh? Esa canción. ¿Pero cuál es la original? Instrumental. ¿O no habrá? Creo que la crearon para... Para él, entonces. ¿No es una canción, no, chicos? ¿O sí? No, sí, 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 sí. Es una canción. Y después le hicieron al remix. Le pusieron Deep Blue, Ya Llegó el Dead, Pac-Man, Pac-Man. Bueno, Pac-Man... Uy. Es antigua esta canción, ¿no? Hace seis años. Pero le cambié el nombre. Le cambié el nombre a Ya Llegó el Dead. Porque hace seis años no existía esta canción. Creo que esta canción... Bueno, el remix de Coral en 2018. ¡Fut! Bueno, pues es que te fondo un toque.